El libro de la revista Es justamente el número en el que aparece mi padre Mire que no quiero que me la regale, todo tiene un precio Esa revista tiene para mi un enorme valor de índole espiritual No se la puedo dar No todo tiene un precio, señor Silva ¿Dónde vas a conseguir un trabajo cuando tu patrón te pide una patada en el culo? Usted me propone un desafío Y yo lo acepto, Castilla Voy a reconsiderar la oferta Le ofrezco 30 mil pesos por la revista Es el futuro de tu hijo, Adalberto A lo mejor, usted el plato que más le gusta comer en el mundo Es una buena milanesa la napolitana Buenas La sociedad entonces le impone comer de a quien más Única y exclusivamente milanesa la napolitana Hace mucho que no va a Buenos Aires Sí, hace bastante que no experimenta el placer de sumergir En el medio del humo, del caos, del ruido, de la inseguridad Acompañado por la señorita Inés, sería Castilla Pero lo que usted ahora realmente quiere comer Son ravioles, Adalberto Ravioles ¿Qué le parecería eso? ¿No nos acompaña a comer algo rápido por acá cerca? La base del matrimonio de Adalberto Es la infidelidad Hiciste sentido orgulloso, papá Vendele la reveta y dejá de le echar la pelota ¿Querés bailar, Sarita? ¿Querés bailar, Sarita? ¿Querés bailar, Sarita? ¿Querés bailar, Sarita?